El diputado Tom Solís presidió este foro, se dictaminaron 40 iniciativas, mientras que en la legislatura a actuar solo se han sacado 15 de dicha comisión. Vamos a ver y escuchar una nota que hemos preparado sobre este tema. Un grupo de diputados acusa a la legisladora Rosibel Ramos de tener secuestrada la Comisión de Asuntos Hacendarios y con esto de tener el avance de iniciativas como la que busca restablecer el cobro a las sociedades anónimas y que está dejando sin más de 40 mil millones de colones al Ministerio de Seguridad. Según esos legisladores, cuando el diputado Tom Solís fue presidente de ese foro, se dictaminaron al menos 40 proyectos de ley, pero en este periodo solo 15 han podido salir de la comisión. La diputada Rosibel Ramos hace días que no deja trabajar la Comisión de Hacendarios en componenda con el diputado Otto Guevara. A Otto Guevara por lo menos le reconozco que él lo dice explícitamente. Él ha dicho que esta comisión no va a avanzar porque yo no estoy de acuerdo con el proyecto de fraude fiscal y con el registro de accionistas. Rosibel no lo dice expresamente, pero todos sabemos que ella también tiene entrabada la comisión para que ese proyecto no avance. Yo solo espero que las mayorías expresen que se permita votar tanto en las comisiones como en el plenario. No es correcto que los diputados que se ponen un proyecto utilicen el reglamento para impedir que avance, porque Costa Rica necesita respuestas de parte de nosotros. Y ya que el reglamento tiene ese defecto, no debe darse de vida por diputados que están dispuestos a utilizarlos. Pero la legisladora Ramos sale al paso de las críticas y refuta lo dicho por esos diputados. Ella asegura que no se debe correr en el análisis y trámite de las iniciativas de ley. Además, tras los cuestionamientos, la diputada decidió presentar una moción para pasar el proyecto de sociedades anónimas al primer lugar del orden del día de esa comisión. ¿Está secuestrado este proyecto en la Comisión de Suntos Ascendarios, como apuntan algunos diputados? Por supuesto que no. Inclusive la diputada Nidia Jiménez, que en algún momento ha sido de las más críticas del tema, no entendió que solo por venir presentado el proyecto por parte de ella, Liberación Nacional lo rechazó. ¿Por qué es que hoy está entrando un nuevo proyecto con otro nombre, que se llama Poder Gobierno o Poder Ejecutivo? Porque Liberación dijo que no quería aprobar nada, que viniera la diputada Nidia Jiménez y ella no lo entiende. Ahora, el proyecto llega la semana pasada, lo vamos a analizar, lo estamos analizando, el proyecto es bueno, pero sí tiene, se dan ahí algunas circunstancias que socavan la situación de los costariceses en el tema de impuestos. Es que ya es escalonado, pero además nosotros, precisamente en el proceso de revisión de la OCDE, ellos nos advirtieron que tuviésemos cuidado con las sociedades inactivas, porque en realidad ninguna sociedad se crea para tenerla ahí descansando. En el peor de los casos, como nos decían los colegas del Instituto Costarricense sobre Drogas, esas sociedades inactivas se venden en el exterior hasta por 10 mil o 20 mil dólares para hacer precisamente movimientos de capital ilícitos o para evadir impuestos de otros países. El impuesto que se cobra a quienes tienen sociedades anónimas fue declarado ilegal por la Sala Constitucional y su cobro fue prohibido a partir del año 2016. En este tema se encuentran con nosotros la diputada Rosibel Ramos, del Partido Nacional de la Sala Cristiana y el legislador Rolando González, de Liberación Nacional. Invitamos a Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio, pero nos canceló anoche. Bueno, diputada Rosibel Ramos, a usted la responsabilizan de que la Comisión de Asuntos Hacendarios no camina. No camina lo suficiente y hay una comparación entre los proyectos, cuando la presidió Tom Solís, 40 iniciativas, y cuando la preside Rosibel Ramos, 15 iniciativas. ¿Es eso cierto o cómo responde usted a esas críticas? Bueno, yo creo que las situaciones o las circunstancias o los tiempos son muy diferentes. En este momento la mayoría de los impuestos están en la Comisión de Hacendarios y eso significa que se debate más, se analiza más. Hay mayor rechazo de muchos diputados a hablar de temas de impuestos y yo creo que también los costarricenses y las costarricenses se merecen que estos proyectos sean muy analizados y que inclusive algunos estemos dispuestos a rechazar temas de impuestos. Hoy por hoy lo que está convocado por el gobierno, un ejemplo, es el proyecto de fraude fiscal que todos conocemos en la situación que está este proyecto, que podemos extendernos y hablar un poquito sobre este tema. También está el expediente de extensiones y no sujeciones, que es un tema claramente que los asesores de la subcomisión, que está integrada por don Otto Guevara y por el mismo don Gerardo Vargas Varela y don Rolando González, esos asesores, usted lo sabe, don Rolando también, han estado reunidos para ponernos de acuerdo en este proyecto. ¿Por el tema del registro de accionistas? No, exenciones y subvenciones. Ah, bueno, exenciones y subvenciones. Sí, igual en el tema del registro de accionistas. Yo estoy en el tema de fraude fiscal, hay que conocer la historia del proyecto. O sea, el proyecto llegó y aún en el tiempo de don Otón, el proyecto no caminó, sino es hasta como seis meses antes que la subcomisión integrada por doña Paulina Ramírez, don Otto Guevara y mi persona, nos comenzamos a reunir con el gobierno, llegamos a un acuerdo que duramos alrededor de cuatro o cinco meses, reuniéndonos todas las semanas para llegar a acuerdos. Al final ya llegamos a un acuerdo, más o menos como a finales de noviembre, principios de diciembre, y es cuando el gobierno incorpora un nuevo artículo. Sí, el tema del registro, el tema del registro de los dueños de las empresas. Exactamente, que ha llegado hasta hoy, que ha creado la polémica. Bueno, sé que en estos últimos días, estos últimos días, ya UCAEP tuvo un acercamiento con el gobierno y esperamos que ya tengamos luz verde a partir del viernes más o menos y que ya tomemos decisiones con respecto al proyecto. Pero de igual manera, no sé dónde es que ven tantas sombras, porque ahí no hay una moción presentada por el Partido Unidad Social Cristiana. Yo no he hecho una sola intervención, ni el diputado Jorge Rodríguez del Partido Unidad, hemos hecho ninguna intervención en la comisión. A ver, el tema de fraude fiscal ha ido, hay mociones presentadas por el diputado Otto Guevara, una cantidad importante, él ha dejado muy claro su posición, y el que yo haya expresado ante los medios de comunicación y ante el pueblo de Costa Rica que la fracción del Partido Unidad, y eso es lo que piensa la fracción, queremos protección a los datos, queremos protección a la información de las empresas privadas, queremos darle esa seguridad jurídica al inversionista que venga a este país, es otra cosa que nosotros… Por eso. ¿Cuál otro, rápidamente, cuáles otros son los únicos que están convocados? La Ley de Eficiencia de la Administración, que ya hay un texto sustitutivo aprobado, el cual ya se mandó a consultar a la Consaloría General de la República, y estamos esperando nada más esto, el expediente también de Código de Normas y Procedimientos, que el mismo Frente Amplio nos pidió que lo sostuviéramos, y es un expediente presentado por Frente Amplio. Hasta tanto se aprobara, se viera qué pasaba con fraude fiscal… ¿Y el de personas jurídicas, señoras? El expediente del IVA y el de renta, que están en stand-by, porque son los impuestos más fuertes en este momento, y el de personas jurídicas, que el de personas jurídicas yo creo que es algo importante. O sea, yo nombro la subcomisión integrada por Víctor Morales Zapata, Olivier Jiménez, Víctor Morales Zapata y Jorge Rodríguez. Esa subcomisión trabaja por una cantidad de meses, llega a un informe claro, y en ese momento, ahora en diciembre, lo retira el gobierno, retira el proyecto. Inmediatamente entra, que casi con un texto muy parecido, pero ya no el proyecto presentado por la diputada Anidia Jiménez, sino presentado por el gobierno, el ejecutivo, entra ahora en enero y hasta la semana pasada, para las, si los costarricenses la información, hasta la semana pasada entra la Comisión de Hacendarios el proyecto. ¿Pero por qué no se adhiera a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico? Porque el gobierno decía que los adhieran a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para tramitarlo de una forma más rápida, por lo mismo que usted apunta. Hay muchos proyectos como el de IVA y renta, y están también el de fraude fiscal que están trabando un poco la comisión, porque fraude fiscal estaba en primer lugar. Es que en ningún momento la comisión está entrabada. Cada subcomisión está trabajando. En barriolada, dice en el que no se... Cada proyecto, cada proyecto de ley está siendo trabajado por cada subcomisión. En este momento, en este momento el problema es fraude. Yo le pregunto, yo le pregunto, pregunto cuál es el deseo de llevarse ese proyecto para allá. ¿Qué se apruebe? Ese proyecto, ese proyecto de sociedades anónimas, es un proyecto que como está hoy no se puede aprobar. Y yo creo que ayer en la reunión que mantuvimos con el Ministerio de Seguridad Pública y con Hacienda, asesores de Liberación Nacional, asesores de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, llegamos al convencimiento de que el proyecto no podía pasar así. ¿Por qué? Imagínense temas como estos, y para que los costarricenses sepan. Para que cuando una persona reporta un salario o dos salarios base, un salario son 424 mil pesos de Poder Judicial, un salario de profesional, un salario 400, si reporta 800, 850 mil colones, o con un salario base que reporte, ya tiene que estar pagando 127 mil colones. O sea, si reporta a la tributación 427 mil colones de utilidades, 24 mil tiene que pagar 127 mil de impuesto de la sociedad. Eso lo que significa para nosotros es que creemos que deben pagar, pero jamás vamos a permitir que se ponga al mismo nivel de las empresas consolidadas y con utilidades más de 100 millones, una sociedad muy pequeña. Otra cosa, don Rolando, usted lo sabe también, y para la información de ustedes, don Rolando lo tiene muy claro, ni siquiera los destinos están claros. Esa plata, ese impuesto lo pueden tomar hasta para comprar, para gastos superfluos, para viajes, para horas extras, para comprar vehículos Prado, para comprar, o sea, no hay destinos claros que digan estos recursos se van a invertir en infraestructura de cárceles, esto se va a invertir en alimentación para los policías, esto se va a invertir en uniformes, no hay destinos claros. O sea, tiene un montón de irregularidades. Inmediatamente entra la semana pasada, se nombra una subcomisión que el mismo don Henry Mora ayer dijo que la subcomisión ya se ha reunido y que está trabajando, ayer él lo aceptó. Entonces, inmediatamente la fracción del Partido Unidad presenta una moción que aquí la traigo para que el expediente 19.8.18, que se encuentra en el lugar séptimo, pase a la orden del día, pase a ocupar el primer lugar. El primer lugar porque ayer ya asesores de la fracción de liberación y de la unidad y Hacienda y el Ministerio de Seguridad Pública llegamos a un consenso, inclusive a un cuadro de gradualidad diferente, rangos totalmente diferentes. Ahorita yo sé que ustedes van a querer que más o menos les cuente cómo hay posibilidades de que queden esos rangos. Es una situación que tiene que valorar el diputado Rolando González, doña Paulina, que nos tuvo la asesora doña Paulina, también el PAC y también el Frente Amplio. Pero ¿por qué correr en el tema de impuestos si sabemos que es un impuesto que va directamente a la clase media baja? Ahí es donde está golpeando más a la clase media. Nosotros en la fracción hemos creído en contención de gasto y no más impuestos. Entonces, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo en permitir que otros expedientes que lo que quieren es maltratar el vocero de los costarricenses se vayan para otras comisiones? Rolando González, diputado de Liberación Nacional, comparte usted la opinión de que hay un bloqueo de… bueno, que tiene la diputada Rosibel Ramos en la Comisión de Haciendales. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Hace rato no había una introducción tan larga, pero en fin, aquí vamos. Usando un lugar común entre los estribillos de Costa Rica contemporánea, vamos a ver, dice un compañero mío. Ayer hubo dos acontecimientos importantes en la política nacional. Uno es que por primera vez en mucho tiempo la Unidad Social Cristiana actuó como fracción en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Doña Rosibel Ramos y don Jorge Rodríguez mantienen una contienda interna que se traslada a la Comisión de Asuntos Hacendarios permanentemente y que ha gravitado en forma negativa para los resultados de la Comisión. Y en segundo lugar, desde ayer el presidente de la República se dio cuenta que él es el gobernante y que nos vienen hablando de un déficit fiscal y creo yo que más importante que el déficit fiscal es el déficit político. Aquí no hay conducción, el presidente vive en un estado de semiocultamiento y de viajes permanentes que le impiden o él escoge esa ruta de no estar en los puntos críticos. Tiene un ministro de Hacienda al que respeto y le tengo cariño en lo personal que no tiene ni una gota de combustible en el tanque para seguir liderando este proceso que no ha liderado. Y ayer en el Congreso de UCAEP el presidente da el paso al frente y dice aquí vengo a pedirles que apoyen los impuestos. Bueno, ya ocurrió algo. Esos elementos redundan en lo que ocurre en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Yo no tengo ni que condenar ni que absolver a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios ni me parece que sea pertinente comparar el periodo de Tom Solís con el periodo de Rosy del Ramos. Lo que sí es claro, a mi juicio, es que aquí hay una enorme responsabilidad del gobierno de la República. No han sabido manejar la agenda. La agenda de sesiones extraordinarias que es agosto y todo lo que llevamos del periodo veraniego es un juego de ajedrez donde se da, se suma, se resta permanentemente. Debe haber un ministro metido con nosotros permanentemente y eso lo dice cualquiera que sepa algo de política parlamentaria y de trámite de proyectos estratégicos. ¿Juega ese rol Fernando Rodríguez? Nadie. Nadie. Esto es un vacío permanente. En el Ministerio de Hacienda han hecho un esfuerzo, pero el esfuerzo no es suficiente. En el Ministerio de la Presidencia tampoco. El presidente de la República, se lo voy a poner de la manera más gráfica, en dos años no ha hablado con Liberación Nacional. Nos propusieron hablar el 10, teníamos sesión extraordinaria del plenario legislativo. ¿Cómo de casa presidencial invitan a la fracción más numerosa a una reunión sabiendo que ese día hay sesión en la mañana? Eso muestra palpablemente lo que está ocurriendo. Y un elemento que tengo que decirlo con la liberalidad que tenemos los de la abuela para hablar. En este momento la Comisión de Asuntos Hacendarios y la Asamblea Legislativa, en todo lo que tiene que ver con materia fiscal, es víctima de un bloqueo permanente de lo que queda de los restos mortales del Movimiento Libertario. O sea, eso ha sido crítico, pero con el rotundo fracaso y el novenario anunciado y confirmado que ha tenido Otto Guevara del Movimiento Libertario, ha desencadenado todas sus furias hacia la Asamblea Legislativa. Entonces le oímos discursos de lo que sea y todos están justificados en el tema fiscal. Nos puede hablar desde la historia de Liberación Nacional interpretando lo que él no entiende hasta sus recuerdos de cuando era socialcristiano, que yo creo que nunca lo fue. Creo que estuvo en el Partido Unidad Socialcristiana, pero de Socialcristiana Otto Guevara, bien, gracias. Y ahora nos receta el bloqueo del proyecto contra el fraude fiscal, del proyecto del impuesto a las sociedades y hasta el proyecto de la Cruz Roja. Y en todo él tiene razón y él tiene fórmulas sacramentales que Costa Rica debe atender. Nada más que durante década y media Costa Rica le ha dicho no a las ideas de Otto Guevara y él no quiere entender que ya basta y que debería liberar. O sea, el bloqueo, creo usted, lo produce más Otto Guevara en este caso que el señalamiento de otros diputados hacia Rocío Ramos como presidenta. Otto Guevara es un factótum porque él reúne todas las opciones reglamentarias que yo entiendo que existen y que debemos respetar y las usa no en contra de los proyectos, en contra de la democracia. La Asamblea Legislativa en este momento es cautiva del reglamentarismo utilizado por Otto Guevara. Gerardo Vargas decía que era doña Rocibel Ramos junto con Otto Guevara. Ahí hay una mezcla. Yo creo que probablemente la presidencia podría haber instrumentado un poco más de actividades extraordinarias, pero los mismos diputados de la comisión en noviembre y diciembre establecíamos que esperáramos. Entonces, yo le puedo disparar de frente a Rocibel y decirle que se le va la mano intervenciones que a veces es muy impulsiva en la relación con otros diputados de otras fracciones, conmigo jamás. Hay una relación muy cordial, pero ahí hay un contexto que en otras condiciones la presidencia habría fluido con naturalidad. Hemos estado en medio de un fuego cruzado. Por un lado, el FAC, que nunca ha dejado de ser tal, que se alían para muchísimas cosas, incluso la posición rotunda del registro de accionistas en tributación directa, y por otro lado, Rocibel Ramos y Otto Guevara en contra de manera rotunda y absoluta, y eso nos metió en un camino sin salida. ¿Eso es estratégico? Sí. ¿Es responsabilidad de la presidencia de la comisión? No. Eso es un juego entre partidos y entre fracciones parlamentarias. ¿Qué tenía que hacer el Poder Ejecutivo? Sacar el proyecto, descongestionar la comisión, dejar que se nos hiciera el de lucha contra el fraude fiscal. Y cuando digo sacarlo, no es renunciar al proyecto, es abrir un espacio de negociación que es el que hemos estado construyendo otras fracciones. Cuando Liberación Nacional dice vamos con lucha contra el fraude fiscal hace mucho tiempo y ahora decimos, mantenemos el registro o hace datos, no aceptamos que sea en tributación directa. Pero eso fue porque la OCDE lo dijo, que no había país en el mundo que no tuviera un registro de accionistas. No, eso fue porque Liberación Nacional lo dijo. La OCDE a nosotros no nos da instrucciones en nada. Pero sí lo dijo. Y dicho ya de paso, las intervenciones de Gurria fueron muy desafortunadas en la forma. En el fondo a mí me gustaron, pero en la forma no. Lo que quiero decirle es que Liberación Nacional abre un camino. Todavía el gobierno no lo ha aprovechado. O sea, ya hoy estamos miércoles. Ya debería haber una reunión para buscar un entendimiento. Por eso celebro que don Luis Guillermo despertara o como dirían en nuestros campos se despabilara. Pero entonces, ¿eso qué impacto tiene que la comisión esté así? Porque hoy por hoy están buscando mecanismos de que el proyecto Sociedades Anónimas vaya a otra comisión. Proyecto que ustedes apoyen. Aquí decidimos unánimemente que el proyecto se quede en Hacendarios. Damos oportunidad a que su comisión rinda un informe. Varios diputados externamos desde el año pasado que indistintamente quién firmara el proyecto debía tener gradualidad, que debía tener un destino específico, que debía especificarse también quién lo recaudaba. Nada de eso está claro. En ninguno de los dos proyectos y los dos son del gobierno. Uno de una diputada y otro del Poder Ejecutivo. Eso no está resuelto y se puede resolver. Dimos plazo hasta el martes. Si el martes hay condición para votar o para adecuar lo que nos llegue a su comisión, resolvemos. Y si no, se iría para la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. con una advertencia roja como el vestido de señor Rocibel y como la bandera de eso que fue el movimiento libertario. Don Otto Guevara ya dijo en la comisión y que va ayer en actas el proyecto no pasa. No pasa. Entonces, ¿para qué votos? ¿Para qué democracia? ¿Para qué formato de partidos políticos? Bueno, yo creo que también dentro de lo que usted ha expuesto y don Rolando ha expuesto el tema de las extraordinarias. Yo me pongo a pensar, los costarricenses o ustedes saben cuánto cuesta una extraordinaria, o sea, cuánto le cuesta al pueblo una sesión extraordinaria de diputados de una comisión. Son millones. Eso significa millones. Y me pongo a pensar que si el gobierno no ha tenido la capacidad de diálogo para sentarse a hablar con la empresa privada o para sentarse a hablar con el Partido Libertario sobre el tema del registro de accionistas, porque es un artículo, un artículo el que están trabajando en este momento el proyecto de fraude fiscal. Entonces, ¿con qué autoridad moral o con qué responsabilidad voy a estar convocando a sesiones extraordinarias para seguir escuchando a Don Otto Guevara sus exposiciones, escuchar las exposiciones de Don Otto Guevara? Yo creo que eso es injusto para este país. Esos recursos son muy valiosos, cuesta mucho hacer plata, cuesta mucho recaudar impuestos para venir a actuar de esa manera tan irresponsable. Aquí la mayor obstrucción la está haciendo el mismo gobierno. El gobierno es el que hace la mayor obstrucción en la Comisión de Hacenarios, porque de igual manera, se lo digo y don Rolando lo sabe, hay mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Si hoy el gobierno tiene toda la autoridad para dar línea de qué se vota, qué no se vota, qué se analiza, qué se discute en la Asamblea Legislativa, entonces perfectamente con una moción de posposición o con una convocatoria y desconvocatoria, ¿qué le he dicho yo al gobierno claramente? Mire, desconvoque fraude lunes. Pero entonces no es usted, doña Presidente. Permítame, el martes podemos aprobar caja única que está listo, caja única está listo, es un proyecto importantísimo, está listo, y el miércoles vuelva a convocar Raude, nada más, desconvoque lunes, aprobamos el martes y el miércoles vuelva a convocar. Y no lo han hecho, entonces, ¿quién está obstruyendo? ¿Quién está obstruyendo? El tema es, el tema del Frente Amplio y el tema del diputado Gerardo Vargas Varela es un tema de desgastar la imagen de nuestra fracción, que es una fracción que está trabajando muy responsablemente, de mi persona, porque ellos quieren impuestos. Yo le voy a decir tanto que habla el Frente Amplio del tema de que ellos buscan ayudarle a los pobres y están por los pobres de este país y este proyecto, este proyecto va directamente, o sea, el rango más fuerte es directamente de las sociedades pequeñas, a las MIPIMES, va directamente, es donde ataca más fuerte. Por eso ayer asesores de Liberación Nacional, de la Unidad Sociedad Cristiana y del gobierno nos sentamos, eran tres rangos. Bueno, ya vamos hablando de cuatro rangos y yo sé que, don Rolando, cuando ya vea un rango más que se podría abrir ahí, vamos a luchar por eso, por los pobres de este país o por las empresas más pequeñas de este país, pero es increíble que nosotros le demos un cheque en blanco en impuestos a este gobierno para decirle aquí hay 40 mil millones y gástelo en lo que le dé la gana, o sea, no puede ser, uno tiene que ser responsable después de ese presupuesto, ese presupuesto del 2015 y del 2016 tan irresponsable que presentó el gobierno y nosotros tenemos que velar porque los impuestos, que el tema de impuestos sea muy bien analizado, aquí nadie va a correr y si salen solo 15 proyectos en toda mi administración solo van a salir, pero el tema de impuestos se va a analizar y se va a actuar con mucha responsabilidad. ¿Cómo analiza usted que 40 iniciativas se aprobaran en la gestión de OTOM y 15 con usted? Es lo mismo que le vengo diciendo, nosotros tenemos la mayoría de los impuestos, todos los impuestos, o sea, casi todos los expedientes que hay tienen que ver con el tema del déficit fiscal, renta, imagínese lo que va a causar el tiempo que va a causar y lo que nos vamos a llevar, exoneraciones. Por la clase de proyectos. Claro. Pero exoneraciones es un proyecto de contención del gasto. Pero exoneraciones en este momento nosotros tenemos una cantidad importante de presión de muchos sectores con respecto a exoneraciones que se están retirando de inclusive sectores muy sensibles y en este momento nosotros estamos, cada fracción está por su lado atendiendo esos sectores para analizar esas exoneraciones. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, el gobierno hizo una barrida en el tema de exoneraciones, no se preocupó si este es más sensible o el otro es más sensible, simplemente hizo una barrida así, irresponsablemente. Renta, estamos en la misma situación, el IVA, que por lo menos por parte de la fracción de la unidad no tiene camino ni IVA ni renta, en el tema de fraude fiscal ya estábamos claros de que hace ratos perfectamente se pudo haber llegado a un acercamiento, yo no tengo culpa de que este gobierno no dialogue, no converse y los otros proyectos y los otros proyectos van directamente al tema de… Tenemos un comentario. Así es, tenemos comentarios en nuestras redes sociales, Devaro dice, se habla de que el reglamento abre algunos portillos para obstruir, ¿cuándo se reformará? Pregunta este televidente y radioescucho. Le voy a contestar de manera horrible, yo creo que el frío no está en las cobijas, para mí el tema del reglamento es importante pero es secundario, es un tema de liderazgos y de voluntades y en la Asamblea Legislativa hoy no estamos dando la talla, pero para que nos asombremos los cuatro, la Comisión de Reformas de Reglamento no se reúne hace meses porque dos integrantes renunciaron y no han sido sustituidos y eso no se le puede atribuir a la Generalidad de la Asamblea Legislativa, es un tema que tiene que ver el directorio de la Asamblea Legislativa y que tiene que ver las jefaturas de fracción, colegas a los que apreciamos muchísimo pero es una comisión determinante, aún así hay proyectos dictaminados unánimemente que tampoco se tramitan, entonces la Asamblea Legislativa ha estado en general en un estado de anemia que ya pasa casi que a cuidados intensivos y una frase que había en las calles de Josefina hace un muy poquito tiempo, algunos diputados estamos hartos de ese estado de improductividad. tenemos en este momento al jefe de fracción del partido Acción Ciudadana don Marco Vinicio Redondo don Marco Vinicio la diputada Rosibel Ramos acusa directamente al gobierno de obstruir la comisión de asuntos hacendarios ella se sacude las críticas muy buenos días ¿qué opina usted de esto? muy buenos días y la verdad es que no me queda más que decir sobre los artificios que siempre se buscan para tratar de endirgarles a otros la responsabilidad propia y en este caso creo que es totalmente evidente que la participación de gobierno junto con el Ministerio de Hacienda el Ministerio de la Presidencia han estado siempre vigentes en busca de buscar acuerdos en este y otros temas pero sobre todo en el tema fiscal porque es uno de los temas prioritarios desafortunadamente no hemos contado el apoyo en este caso de la presidencia de la comisión de hacendarios lo cual nos preocupa tremendamente porque el tema que estamos trabajando no es un tema partidario ni tampoco es don Marco Vinicio puede acercarse usted más hacia su teléfono no le escuchamos muy bien la pregunta es de quién es responsabilidad que hoy la comisión de hacendarios esté tan empantanada hay quienes aseguran que es responsabilidad de Rocío Ramos aquí en la mesa se decía que es responsabilidad de Otto Guevara pero también de gobierno que no ha tenido la capacidad para dialogar ¿cómo lo valora usted? Bueno, yo creo que la capacidad de gobierno para dialogar no puede ser discutida porque ha abierto los espacios para que se pueda estar conversando de manera permanente y también hay que ser muy claros la dirección del debate corresponde a la presidencia de la comisión al igual que a la presidencia del plenario cuando estamos hablando del directorio perdón cuando hablamos del plenario y en ese sentido yo creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad y gobierno ha mantenido esa comunicación por lo tanto no se le puede endilgar la falta de avance esta aridez que hemos tenido no solamente a nivel de la de la comisión de hacendarios sino inclusive en el mismo parlamento a la hora de sesionar en donde nos hemos convertido prácticamente en un circo y yo creo que es importante que la ciudadanía conozca las intenciones que tiene en estos momentos es un gobierno que es tratar de que esto camine y lo hemos demostrado porque hemos abierto los espacios y hemos sido parte justamente de los procesos de comunicación para que podamos alcanzar las cosas y no lo hemos podido lograr Bueno, yo le pregunto a don Marco Vinicio ¿cuáles espacios? ¿cuáles espacios? Ahí en la Asamblea Legislativa así claramente y se lo digo a los costarricenses en la Asamblea Legislativa los proyectos que han salido han salido porque diputados o diputadas de alguna manera hemos visto la importancia de algunos proyectos y los hemos sacado y nos hemos empeñado en trabajar pero ahí en el tema de que se acerque alguien de la Casa Presidencial es fantasmal ahí no aparece absolutamente nadie don Marco no hay espacios lo acaba de decir el diputado Rolando González el presidente no se ha reunido en dos años con la Fracción de Liberación nunca el presidente en dos años para que los costarricenses se lo sepan se ha reunido con la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana en dos años desde el primero de mayo de 2014 no se ha reunido no se de cuáles espacios se está hablando si la presidenta de la Fracción la presidenta de la Comisión de Hacendarios nunca ha tenido una invitación de diálogo de parte del ministro de la presidencia menos del presidente de la república o sea no se de cuáles espacios se habla Marco Benicio Redondo y después Rolando González yo creo que esto también queda demostrado que se está convirtiendo en un asunto de egos y lo digo de esta manera tan enfática porque yo soy consciente del trabajo que ha tenido el ministerio de Hacienda en donde los técnicos han estado dispuestos a llegar cuantas veces ha sido necesario van los viceministros inclusive el mismo ministro el problema es de que todo el mundo quiere tener la atención primaria para poder salir en la fotografía y yo creo que eso tenemos que irlo erradicando la política no es eso la política es el arte de hacer las cosas no el arte de poder figurar con las cosas y eso es lo que nos está inundando en estos momentos a nivel legislativo y yo creo que tenemos que cambiarlo para el bien de la misma sociedad que está en Vicente y aquí no puede decirlo si ve en ningún momento que no se le han abierto las puertas del ministerio de Hacienda porque es totalmente falso que se le hayan cerrado las puertas y yo creo que ella si de verdad quiere decir las cosas con sinceridad tiene que reconocer la gran participación que ha habido de parte de los dos ministros tanto de Pacheco como de Rodríguez para que detallan espacios de negociación y de conversación Rolando González bueno yo creo que don Marco Ignacio tiene que hacer su papel de jefe del gobierno ¿cómo se tapa el sol con un dedo? la fracción del PAC es un popurrí de puntos de vista usé hace semana y media de una frase de Churchill que decía que hay gente que se empeña más en ser importante que en ser útil y eso en la Asamblea Legislativa abunda y en el PAC tienen una sobredosis de esa materia entonces no yo no admito por ejemplo la comparación que se hace con las dos comisiones de hacendarios porque hace un año estaban Oton y EPSI ese es el PAC-PAC ahora están Henry Víctor Morales ese es el PAC del gobierno entonces uno diría es que funcionaba mejor la comisión de hacendarios del PAC-PAC que la del PAC-Gobierno no creo que eso es muy simplista como es simplista decir que ha habido presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda claro que sí hasta amistad hemos construido esto no es un tema técnico hablé hace un rato de que el país está con un déficit político y el déficit político nace en Casa Presidencial y en el Ministerio de Hacienda esto es pericia es experticia es conocimiento es manejo y requiere estar todo el día sobre la jugada este gobierno no ha entendido eso la curva de aprendizaje ya se hizo eterna entonces Marco Vinicio Redondo que en algunas etapas de de hacendarios fue un constructor de puentes una vez que asume como jefe de fracción eso se le debilita porque su propia fracción le dinamita las bases entonces todos somos responsables porque tampoco es que yo empiece a disparar al frente y me olvide que estoy en la comisión de hacendarios que soy diputado que pertenezco a Liberación Nacional y que hablo constantemente pero la improductividad hoy es la marca indubitable de toda la asamblea legislativa y en hacendarios cuando uno ve los circos que se nos arman porque ahí sí me declaro inocente totalmente con leyendo libros que no vienen al caso con historias de la de la vida personal atacando gente que no es parte de un proceso para justificar el bloqueo de un proyecto de ley cualquiera que sea el proyecto de ley debería discutirse razonablemente y votarse a favor o en contra don Rolando esas son parte de las valoraciones que van a hacer ustedes de cara al primero de mayo esta alianza con el mismo movimiento libertario un movimiento libertario que usted señala prácticamente muerto un muerto que costaría resucitar hay dos movimientos libertarios uno en el corazón del pueblo de Costa Rica que no existe y otro en la asamblea legislativa que tenía cuatro diputados y ahora tiene tres y por lo tanto gravitan las decisiones que se tomen para bien o para mal igual que ocurre con cada una de las fracciones sean unipersonales pero no responde mi pregunta don Rolando el primero de mayo los puentes se cruzan cuando se llega a ellos yo creo que todavía falta tiempo hay que analizar pero se está atravesando el primero de mayo también un poco estamos a poco el primero de mayo existe 365 días al año bien don Marco Benicio para cerrar porque ya también hay comentario y también con doña Rosy de la Ver Sí, bueno yo la verdad es que aprecio bastante las expresiones de don Rolando porque resultan ser bastante objetivas de lo que estamos viviendo en el Congreso y de la gran responsabilidad que tenemos y sobre todo del cambio que tenemos que generar yo he venido conversando con algunos compañeros lo he dicho en plenario lo he dicho en jefes de fracción que tenemos que hacer esta asamblea más productiva no podemos seguir con los juegos que hemos venido haciendo y tenemos que hablar las cosas con claridad como debe de ser no buscando artificios para esconder a veces inoperancias o deseos de que las cosas no caminen y en esa línea nosotros hemos tratado de construir tenemos una fracción que si bien es cierto es bastante peculiar pero también ha demostrado de que en los momentos en que tiene que salir unida lo ha hecho sobre todo en los últimos meses y estamos trabajando eso cada día nos estamos consolidando más y queremos ser parte de ese proceso de construcción como lo hemos venido haciendo a través del tiempo en donde a pesar de no tener alguna posición dentro del directorio nosotros más bien hemos sido impulsores de los espacios para que las cosas se den y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir construyendo todas las fracciones y debemos de trabajar en conjunto ¿por qué? porque aquí no podemos ver las cuestiones con el concepto partidario o con el concepto de uno u otro sector nosotros estamos para trabajar para toda la ciudadanía costarricense y eso nos obliga a tener que llegar a abrir los espacios de diálogo y de parte nuestra están abiertos para que podamos hacer que esta asamblea sea productiva no para las estadísticas políticas sino para las estadísticas del bienestar del pueblo Muchísimas gracias Don Marco Vinicio Doña Rosibel su comentario final Sí, yo creo que lo más importante es dejarle claro a los costarricenses de que hay una fracción en que hemos estamos atentos al tema de impuestos estamos atentos a defender los bolsillos de los costarricenses por otro lado en este tipo de proyecto que es el que está dando la controversia en este momento en la Comisión de Hacendarios es un proyecto que los recursos no están claros los destinos de los recursos no están claros nosotros no vamos a permitir que quede a la libre y que el día de la mañana veamos a los jerarcas de este gobierno subidos en un avión porque están totalmente libres se pueden tomar para cualquier cosa vamos a asegurarnos de que los recursos de que estos recursos vayan con un destino específico además de eso inclusive la fracción considera de que puede haber hasta un presupuesto extraordinario de parte del ejecutivo cuando el ministro de seguridad habla de que no tiene arroz y frijoles en febrero en febrero para los policías podríamos estar esperando un presupuesto extraordinario que el gobierno perfectamente recorte baje todos esos un avión lleno para Cuba todos esos viajes hagamos un presupuesto extraordinario se lo vamos a aprobar en la asamblea legislativa en la Comisión de Hacendarios inmediatamente para que los policías tengan arroz y frijoles muchas gracias muchas gracias a Rosybir Ramos a Rolando González y también al diputado Marco Vinicio Redondo nos vamos bueno tenemos dos comentarios tenemos dos comentarios muy rápidamente Paola González dice no doña Rosybela a ustedes les toca trabajar y el otro comentario es de Inti Chacón y dice mientras diputados del PLN y PUSC sigan echándole la culpa de su inacción al ejecutivo no vamos a lograr avanzar como país muchas gracias por habernos acompañado este caballero que escribe ahí es de los que votaron por el PAC un millón trescientos mil personas le dieron la autoridad del PAC si no funciona busquen a quien echarle la culpa pero no somos los demás partidos muchas gracias a nuestros invitados nos vemos mañana buenos días buenos días gracias 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 por ver el video.